Cámara en mano te mostraremos la isla de Menorca como nunca antes la habías visto. Te desvelaremos lugares ocultos que jamás hubieras imaginado. Descubriremos las propiedades más exclusivas en entornos de extrema belleza. Visitaremos el interior de las propiedades más lujosas de la isla. Bienvenido a Sasmureras, la inmobiliaria de Menorca. Especialistas en lujo.